La entrevista La entrevista Muy bien, muy bien. La verdad, pues muy contento de la recepción que está teniendo este pequeño cuento y pues toda la gente que lo está compartiendo y las solicitudes que estamos teniendo para compartirlo en diferentes redes de escuelas, de departamentos que atienden a la niñez y la juventud, etc. Y como bien dices, este cuentito es el esfuerzo de toda la comunidad de ilustradores y animadores que tiene Pixelatl, que se sumaron para poder hacer de una manera rápida este librito. En tiempo récord, incluso lo sacaron y bueno, hoy es importante escuchar a los niños. Ellos pues también están en medio de todo este bombardeo de información, tienen acceso a redes sociales. Pero aquí les explica de una manera muy clara, de una manera pedagógica, pues muy, muy dirigida a todos ellos. Los invita incluso pues a conocer los síntomas, a expresarlos a sus familiares para bueno, también mantener esta sana comunicación. Hoy los niños están en casa y esta es una herramienta muy importante. Mi querido Pepe, platícanos un poquito qué es lo que vamos a encontrar en este librito. Pues este librito tiene su fundamento, no sé si te acuerdas del libro que hicimos en el temblor del 2017, el día que todo se movió. En ese momento, cuando hay situaciones de crisis o ansiedad externa, los niños son los últimos que se enteran de lo que está pasando y viven una ansiedad que no saben pues cómo aterrizar. Entonces sufren doble, por así decirlo, por ver lo que está pasando, por ver a los adultos nerviosos y con miedo y al mismo tiempo no poder pues identificar qué es lo que está pasando o cómo les impacta a ellos. Y este librito trata de eso, de hablar de lo que es el COVID-19, de lo que es un virus, de algunos de los síntomas que pueden aparecer y de las repercusiones que está teniendo. En el mundo de hoy, en esta pandemia, epidemia, que ataca a poblaciones vulnerables, etc. Y lo hacemos de una forma interactiva. Hay juegos ahí en el librito como para que los niños pues aprendan a identificar síntomas, aprendan a saber cuando se sienten mal y también pues aprendan a canalizar sus energías y esfuerzos en este momento. Por ejemplo, les recomendamos hablar con sus abuelitos o con los adultos. Es una excusa este librito, como para que los adultos sienten con los hijos, les expliquen lo que está pasando y pues creemos nuevos vínculos de comunicación entre los pequeños y los adultos responsables a su alrededor. Así es, y que hoy también sería una herramienta para los papás, para saber cómo explicar a los niños todo lo que se está viviendo y que a veces los propios pequeñitos pues son quienes nos ponen el ejemplo. Aquí nos pasó en 24 Morelos, mi querido Pepe, te platico rápidamente, le platico a todos nuestros seguidores. El pasado fin de semana nos llegó a la redacción de 24, pues un video de una pequeñita de apenas 3, 4 años que ella explicaba a su manera, no podía pronunciar coronavirus, decía covirus, hay covirus, hay que lavarnos las manos y hay que quedarnos en casa. Hoy los niños están atentos de todo lo que pasa, hoy los niños nos están poniendo el ejemplo y bueno, también una herramienta para los padres de familia, este librito, los días en que todo se detuvo para saber cómo explicarle también a los niños y efectivamente mi querido Pepe, como lo dices, no caigan en este estrés. Si los adultos pues estamos viviendo toda esta situación de incertidumbre, pues ahora imaginemos a los niños, un sector vulnerable, un sector que está entendiendo a medias hoy esta contingencia, pero que bueno, de la manera pues más divertida en que podamos explicarlos, pues también ellos nos pueden enseñar, pueden adoptar todas estas medidas y ya que se queden dictadas, porque son medidas de salud muy básicas y que bueno, ahí les vamos a explicar. Mi querido Pepe, ¿dónde lo podemos descargar? Entiendo que está ya en línea, en algunos links, en internet, si nos puedes platicar dónde los podemos descargar, incluso pues para compartirlos. Claro, lo tenemos en todas las redes sociales de Pixelatel, que son Facebook, Twitter e Instagram, Pixelatel, y también en nuestra bitácora, que es www.pixelatel.com. El primer artículo es precisamente el librito y ahí viene la liga para descargarlo. Y quiero también mencionar que es un libro libre de derechos, entonces cualquier persona lo puede descargar, lo puede imprimir, lo puede compartir. Lo que estamos buscando es llegar a los niños, que estén tranquilos, que entiendan lo que está pasando y pues este trabajo es un trabajo netamente altruista. Todos los creadores e ilustradores que participaron, pues donaron su talento precisamente para eso, para llegar a la mayor audiencia posible. Oye, qué gran idea, qué gran labor, mi querido Pepe, hoy todos los ilustradores uniendo su talento, aportando esto para el mundo, para hacer frente a esta pandemia. Insistir, hoy todo suma, principalmente hay que quedarnos en casa, hay que adoptar estas medidas de sanidad, estas medidas de higiene. Y pues bueno, ya tenemos una nueva actividad, gracias a todos los colaboradores de Pixelatel con este librito. Hay que descargarlo, hay que compartirlo, que llegue a todos los niños para que también puedan estar interactuando ahora que están en casita por mucho más tiempo. Y pues Pepe, gracias, gracias por esta labor altruista que hoy están haciendo, gracias por esta aportación. Y pues enhorabuena, muchas, muchas felicidades. Esto seguramente pues será un parte de aguas, habrá nuevas pues animaciones, nuevos talentosos, talentosos, no, no, talento incluso morelense, que puedan estarse sumando a este tipo de actividades y que por supuesto la puedan compartir con todos los ciudadanos para hacer, pues a mí Nora. De hecho, hay un ilustrador morelense en el librito. Así es que sí hay talento morelense presente y pues nos llena muchísimo de orgullo, ¿no?, de toda esta red de colaboración internacional que en tiempos y momentos de necesidad se suman y crean pues este librito que tanto beneficio puede dar a los pequeños y pequeñas del mundo. Así es, mi querido Pepe, sin duda, sin duda va a cumplir este objetivo y bueno, a través de 24 Morelos vamos a compartir estas ligas donde pueden descargar ustedes este librito, los días en que todo se detuvo dirigido a los niños, a cómo explicarles qué es un virus, qué es la pandemia por COVID-19. Mi querido Pepe, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada, que hayas platicado con nosotros de manera exclusiva y bueno, compartimos por supuesto este gran trabajo que han hecho todo, todo el talento de Pixelatru. Gracias, gracias, mi querido Pepe. Muchas gracias, Angélica.